Anios y yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Shiro Noyume Donde vamos a hablar acerca de las poderosísimas Girls Generation Las generaciones niñas, Sonnyu Shide, las SNCCD, las Soshis, las plásticas, las Barbies de Coreas El grupo de la nación, dices tú, porque así las nombraron Uy, los grupos de aquellos años que están atacados, los fandoms El fandom de un grupo que está por regresar en una gira mundial Este, bueno, empieza ahí en Corea, luego se traslada a Japón No soportó en aquella ocasión cuando estas nueve chicuelas Que ahora ya son ocho de manera oficial Pero luego dentro de ese nada más están cuatro Ay bueno, un relajo que ya se hizo aquello En aquellos años las Girls Generation fueron nombradas por el público de allá de Corea Como el grupo de la nación Y ni modo, no ha habido otro grupo femenino al que le otorgan ese título Y háganle como quieran Presentense en el Coachella Presentense en el mismo Júpiter si ustedes quieren Pero grupo de la nación, nada más una Y la corona la siguen teniendo estas ocho, nueve Porque para el fandom siguen siendo nueve señoronas Arriba de treinta años Que el día de hoy, cinco de agosto Están cumpliendo su aniversario número diecisiete Desde su debut Que no ha sido nada fácil para estas chicuelas Que no fue su éxito de la noche a la mañana Girls Generation cambió el rumbo de la historia del K-Pop Tanto femenino como masculino Porque durante mucho tiempo Durante toda la segunda generación Fue el único grupo femenino Que se pudo poner al tú por tú Con los nombres más importantes De las boy bands más influyentes De allá de Corea Lanzamiento que sacaba mis comadres Lanzamiento que se colocaba En el número uno de los char coreanos Ellas, gracias a ellas Tenemos las photocards Ellas inventaron el K-Pop Que decía yo, bueno no tanto Pero ellas inventaron las photocards Ellas inventaron los conceptos Dentro de la K-Pop Las eras dentro del K-Pop Ellas estaban siendo un parte aguas En el K-Pop femenino sin saberlo Figurate tú Ellas estaban sentando los precedentes Y ellas, bien gracias Ni sabían Amasando las grandes ricas Porque tampoco fuera gratis Ah no Aquí vamos a hablar parejo Pareja la cosa Mis señoronas También se embolsaron Los grandes dineros No fue parejo para todas Porque unas ganaban más Otras ganaban menos Este video va a ser así Echar la platicadita Cositas que me vaya yo acordando Porque para los que no sepan Girls Generation Es mi grupo favorito Y además es el grupo Con el que yo Conocí la K-Pop Al principio yo de decirles Que no me gustaba No me gustaba la K-Pop No me gustaba lo que venía de Corea Muy De mi parte Bueno Es que no sé si se acuerdan No sé si a ustedes les tocó Pero Las que empezamos siendo Otakus Las que empezamos viendo Los grandes animes Japoneses Que compararan a Japón y a Corea Durante una temporada Fue como muy Juntos Pero no revueltos La gente El populo La gente allá afuera Que no sabía Confundía Como sigue pasando ahorita Pero en aquellos entonces más Lo coreano con lo japonés Y lo chino Y entonces cuando empezaban Las boy bands apenas Y cuando empezaba Como este despunte Del Hallyu El que a un otaku Le dijeran Que si también le gustaba Lo coreano Era como No señora no Entonces a mi me pasaba Yo decía No 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 Yo con esos de allá No me voy a meter Eso a mi no me gusta Fuchi que asco Y mírame ahora Ahora No paro de hablar No paro de hablar De aquellas icónicas Y es que Yo recuerdo Que en aquel entonces Si ustedes son de México No se Llegaron a comprar Estas revistas Que se llamaban Akibakei Conexión manga No se cuantas otras revistas Que hablaban acerca De la cultura nipona Sobre todo De la cultura japonesa Y apenas empezaba A hacer sus pininos La kpop corea Entonces yo me acuerdo Que en una de esas revistas Que creo que de hecho Todavía la debo de tener En casa Hablaban acerca De Super junior Y ahí Dentro de De ese articulo Hablaban de las Girl generation Porque eran como La contraparte Se acuerdan Que originalmente El El proyecto De las Soshis Que es como se les llama Este coloquialmente ¿Por qué Soshis? Porque Sonyu Shidae Ese es un nombre Original Ese es un nombre En coreano No tengo un guion Yo estoy hablando Desde mi fanatismo Ahorita Entonces por eso Se le quedo Las Soshis Porque es la contracción De Sonyu Shidae Soshi Ya viste Y el nombre internacional Es Last Girl generation Generación de niños Entonces originalmente El proyecto que tenía S.M.T.M. Porque como estaba viendo Que le estaba yendo Muy bien Con los super junior Dijeron ¿Y por qué no hacemos Una de niñas? ¿Por qué no hacemos Una de chicuelas? También Ya vimos Que funciona la fórmula De meter como A 40 gentes Pues vamos a ser Uno de muchachitas Entonces dijo La Lison Man Si, 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 si Claro, claro Entonces a ver Venganse A ver a quienes Tenemos Y uy Antes de que debutaran A las 9 Que conocemos Que son La Yuna La Tiffany La Giojón La Sollón La Sollón La Sony La Jessica Este Me faltan dos Espérate Quienes son La Yuria Y Ay Me falta otra ¿Quiénes? Y la Tayón Ay Como se me estaba Olvidando La Líder La chaparrita Aquella Ya Habían pasado Por las filas De trainers Uy Cuanto nombre Ha habido Por haber Porque si tu no lo sabías La SM Desde tiempos inmemoriales Ha sido Semillero Punta de lanza Dentro de la K-pop Por eso es que Ahorita ver que a la SM Le este yendo Tan fatal Pues si sorprende Porque durante mucho tiempo Mi comadre Rosa De allá de Corea Pues ha sido Punta de lanza En esto de la K-pop En dar propuesta Pero claro Pues ya se les fue La mente maestra La mente creativa El viejito Traen Que luego Se unieron a las filas De otros De otros sellos Y que terminaron Debutando Con otros grupos Como lo que paso Con Blackpink ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que había Una quinta integrante? Bueno En todos los grupos Sucede eso Y en el caso De Girls Generation Pues también pasó De hecho hay un videito Cuando el Allison Man Les dice ¿Saben qué? Ya está Les da luz verde El proyecto Y les dice Ya están listas Van a debutar No hombre Un llorar Un llanto De aquellas Pues claro Estamos hablando De chavitas Porque ahorita Si muy treintañeras Ya señoronas Dueñas de Corea Bienes raíces Muy millonarias Ahorita ya Hacen lo que se les pega Su rechingada gana A las Soshis Ellas Porque ellas Trazaron el camino A mi no me van a venir Y a decir ¿Qué tal grupo? By the way No señoras Aquí Todas pusieron Su granito de arena Y todos los grupos Están contribuyendo A que el camino Del K-Pop Sea más ligero Para las próximas generaciones De idols Que vengan Y que no sufran Todo lo que estos grupos Ya sufrieron Aquí no hay que Fulanito No Aquí todas By the way Luego aquellos fandoms De la tercera Muy atrevidos Que se andan ahí Este atribuyendo logros Ay funada de este video Ay no Las cosas como son La verdad Aquí a todas Les va a tocar Su rebanada de pastel Si hay unos grupos Que internacionalizaron No nos vamos a meter A debatir El pavimentación Del camino Que me pavimente Mi colonia pobre Toda polvorienta Eso quiero yo El pack de wey De la K-Pop Uy no yo Mi colonia pobre Porque te digo Que ahorita Ellas ya pueden Hacer y deshacer Con sus carreras Porque pues ya La trayectoria Ya la tienen Ahora No fue fácil Para ellas Llegar a consolidarse No solamente Como artistas Integrantes De Girls Generation Sino además Hacerse de un hombre Propio Porque si En un punto Girls Generation Ya era lo más top De la K-Pop Femenino E incluso Entraba en los rankings De lo más top Del K-Pop A nivel general Boybands Y girl groups Ya ellas Ya estaban en el top De hecho Eran parte Del muro Infranqueable Del K-Pop Que estaba consolidado Por muy poquitos grupos Aquellos grupos Que de que llegaban Al número uno Nadie los podía Quitar del número uno Y Girls Generation Fue el muro Infranqueable Del K-Pop Femenino Durante muchos años Estamos hablando De una época En la que la internet Porque no va a faltar La aferrada Ahorita mira Si a ti Mira Si a ti Se te revuelven Los hígados De que digas Ah ya está el grupo Y el otro grupo Y tu pienses Que tu grupo favorito Es el único Que ha logrado Las cosas en el mundo No veas este video Porque para que Te quiero yo evitar Un coraje Estamos hablando De aquellos años Dos mil Siete Ocho Nueve Dos mil Siete Que fue cuando Debutaron Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Todavía catorce Hasta el catorce Vamos a dejarlo Porque del catorce Para adelante Como que mis comadres Ya andaban así Cojeando de un pie Para el otro No sabíamos Que iba a pasar Porque sucedió Aquel fatídico Dos mil catorce Cuando la zica Se nos fue Ay no Ahorita vamos a entrar A eso Porque yo hice preguntas En mi instagram Y por ahí Una de las preguntas Que más se repitió Es que pasó con jessica Porque ya son ocho Que le hicieron a jessica Porque se fue Ahorita hablamos de eso Entonces Pues estamos hablando De una era En la que la kpop Era muy diferente A lo que es ahorita El internet Apenas estaba despuntando El internet No tenía El poder Los fandoms Porque el internet Siempre ha tenido el poder Pero los fandoms De kpop No teníamos el poder Que tenemos ahorita Con la kpop Con la internet Con todo lo viral Que se puede llegar A hacer algo Con todas las redes sociales Con todos los foros De internet Que ayudan Para bien y para mal Oigan Y es que decir 17 años En esto del kpop Suena muy fácil Pero realmente no lo es Estas niñas Pasaron ya por todo O sea A ellas no vas a venir Y les vas a contar Que hay Ya estuvieron En lo más bajo Del kpop Y ya estuvieron En la cima del kpop Entonces por eso Es que es tan importante Todos estos grupos De la segunda generación No quiero decir Nada más Girls Generation Pero es el video De ellas Por su aniversario Pero todos estos grupos Como Tiara Twenty One Kara Girls Generation Las Four Minute Se forjaron Se picaron piedra Entonces Es por eso Que ellas En este punto Del kpop Que estamos ya Casi en la quinta O quien sabe Que generación Se ven como leyendas Se ven como icónicas Lo mismo que va a pasar Con los grupos De la tercera Y de la cuarta generación En el pasar de los años Se van a ver también Como esos grupos Leyendas Icónicos Y que ya se están empezando A ver Porque cada vez Nos alejamos Más de la tercera generación Yo nada más Les aviso Entonces No es que ellas O estos grupos Sean más Que otros grupos Pero por el paso Del tiempo Sus carreras Tú las volteas A ver Y dices Claro Es que en su momento En su momento Girls Generation Vivió lo que están viviendo Muchos grupos Ahorita Que no se les apoya Los Black Ocean Que no les va bien Pero Conforme más pasa el tiempo Más icónicas se ven ¿No? Hubo momentos En los que Girls Generation Fueron muy criticadas Por hacer cosas Que al público No le gustaban Como por ejemplo Cuando lanzaron A Garaboy Que para los críticos Fue el peor desastre Que pudo haber hecho Smitry Jam En los críticos musicales De la K-Pop El público de allá de Corea No estaba contento Con Con A Garaboy No les gustaba A Garaboy Por la mezcla de sonidos Por esta forma Tan rara De saltar De un ritmo A otro Y No les gustaba No les gustaba A Garaboy E incluso Los críticos De allá de Corea Decían que A Garaboy No Ni siquiera Que iba a ser Uno de los Fracasos más grandes De Girls Generation En aquellos años Luego de venir Repitiendo el éxito Desde G Porque realmente Girls Generation No le fue bien A sus inicios Si Debutaron con mucho foco Porque debutaron Siendo un grupo Privilegiado Dentro del K-Pop Girls Generation Si fue un grupo Privilegiado Al igual que son Todos los grupos Que debutan Bajo YG Bajo JYP Bajo SM Y ahora bajo la Hy-Vee Son grupos privilegiados Porque ya Están gozando De una popularidad Por venir De estas agencias Pero Girls Generation En ese momento Tampoco le fue muy bien Ganaron si Con Intro New World Pero de ahí Empezaron una racha De empezarse A abrir camino Les estaba yendo Muy bien Pero no Lograban Despuntar Como la agencia Quería Principalmente Porque en ese tiempo Había otro grupo Femenino Al cual Los internautas Coreanos El público De allá de Corea Ya le tenían Mucho cariño Y apoyaban mucho Que eran las Wonder Girls Claro llega allí Su primer mini álbum Y la cosa se rompió Esas señoras Dijeron Ya llegamos Y curioso Porque G es una canción Que no se iba a lanzar G es una canción De repuesto Básicamente Si lo vemos A Dentro del fandom Cualquiera te va a poder Contar esta historia Que realmente G no era una canción Que se fuera a lanzar Para promoción Y ni siquiera Era una canción Que estuviera pensada Fue una canción De Pega y corre Porque Ya esto Ya se los he contado Muchos Te los voy a narrar Brevemente Para ese primer Mini álbum S.M.G.M. Había comprado Los derechos Para hacer una nueva Versión De Dancing Queen De una canción Que ya era conocida Hicieron la Traducción Y la adaptación Al coreano De hecho Se llegó a grabar El video musical De Dancing Queen Que después Dancing Queen Si se terminó Lanzando Como un pre lanzamiento De Adgaraboy Dancing Queen Iba a ser el lanzamiento Con el cual El grupo Iba a regresar A promocionar Luego del lanzamiento Del primer Álbum Repet Hubo problemas Por allá Con los derechos De autor De Dancing Queen Y entonces No se pudo lanzar Y ya tenían La vida hecha Entonces dijo S.M.T.M. Ay Y ahora Que hacemos Ya no Y ahora Entonces rápido Pongan manos A la obra A ver ustedes Pónganse Me escribir Una nueva canción A borritmos A ver Quiero escuchar Que hay Y entonces Dijeron No pues Ahí salió G Se escribieron Y se produjeron Y compusieron G Y traca Dijeron No pues Esto vamos a lanzar Pero no se imaginaban Hasta que grado Iban a llegar Con G Que se convirtió En la canción De la década Dentro de Corea Y con eso Rompe madres Rompe madres Fue G Porque las posicionó En el número uno Y a partir de ese momento No hubo poder humano Que quitara A esas señoras De allá arriba De las listas No Lanzamiento Que traían Lanzamiento Que se colocaba Después vino Genie Con el cual Refutaron Su éxito Y demostraron Que no iban a ser Un Wonder Hit Wonder O un Como se llama Hit Wonder Wonder One O sea No iban a ser Grupo de un solo De un solo éxito Porque lanzaron Genie Y de Genie Luego vino O Y de O Run Devil Run Y de Corre Diablo Corre Vino Los chicos The Boys Y de The Boys Ah no Pero antes de The Boys Vino Hood Y de Hood Vienen los chicos Que es The Boys Y con The Boys Hacen su lanzamiento En Estados Unidos Porque hacen La versión puro en inglés Y con varios remixes Que de hecho Hasta hay una Hay una versión Con Snoop Dogg Cantaron con Snoop Dogg Clara Y después de 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 Chicos Bueno en esos intermedios Hicieron lanzamientos Allá en En los japones Poder de Flor Máquina del Tiempo ¿Cuál más lanzaron allá? Este Esta Chica mala Bad Girl Ay que es una canción Buenísima Este Bueno hubo muchos lanzamientos Mira yo si me pongo A hablar ahorita Ay de hecho Pues deberíamos De escuchar Chica mala Pero también Bueno de la discografía En coreano Viene luego De chicos Se Se saltan Hasta Bueno es que luego En ese inter También me parece Que fue que salió La subunidad Las sogones Ahorita han de estar Atacadísimas Y diré Ay no Osada Como te atreves A hablar de las niñas Si no te sabes Ni la cronología De los álbumes Ay hermanos Ya estoy grande Ya tengo una edad Y ya la memoria Me empieza a fallar Pero el chiste Es que Ay por ahí vamos Luego sale Adgara Boy Tengo un chico Bueno no Primero sale De reinas del baile Dancing Queen Que te digo Como no la lograron Sacar Por eso es que Los conceptos De G Y de Dancing Queen Se parecen mucho Porque Bueno es que Esto no lo sabíamos Pero pues reciclaron El concepto De Dancing Queen Visual Para hacer G En una Este Ellas eran Maniquís Es que esas señoras Experimentaron Todos los conceptos Habidos Y por haber Por eso es que te digo Que ellas fueron Las creadoras De las eras Dentro de los lanzamientos Del K-Pop Porque ellas Cada nuevo lanzamiento Que traían Venían con un nuevo concepto Fueron marineras Fueron maniquís Fueron aviadoras Fueron constructoras Fueron enfermeras Fueron este En The Voice Que fueron En The Voice No fueron nada Este Fueron así Cazadoras En Hood Fueron porristas Fueron diablas Bueno fueron Este Demonias Es que esas señoras Dieron Sirvieron mucho Te Sirvieron mucho concepto Mucha moda Mucho baile Mucha sincronización Y la verdad es que Sus canciones Si fueron muy pegajosas Y lo siguen siendo Porque Forever One Fue un hitazo Ya dos años De Forever One Yo no lo puedo creer Luego este Señor Señor Mister Mister Atrápame si puedes Fiesta Este Holiday Este Si fue Holiday Night No Holiday Night Que fue este Holiday Y luego la otra fue All Night Todas las noches No esperate porque vino Lionheart Corazón de León You Think Tú piensas Uy no Uy You Think Es una de mis canciones Favoritas No puedo creer que se me estuviera Olvidando Ah Lil Toach Pero es que Lil Toach Ya es de su unidad Echo Ah Echo también me gusta a mi De las canciones Que no son Mira De hecho de las canciones Que no son tan famosas Sé que no fueron singles Como Echo Chocolate Love Luego hay otra Como veras que se llama Una que utilizaron Para un aeropuerto Para promocionar un aeropuerto Todas esas canciones Me gustan Galaxy Supernova Pero esa fue en japonés Que de hecho está acá You Think Debió haber sido Tema de promoción En vez de Lionheart O sea Lionheart Está muy buena la canción Está muy chido el video Pero Hablando de beat You Think Debió haber tenido Más tiempo de promoción Debió haber sido Tema de promoción O debió haber sido Tema de Repage Yo siento A mi Yo tengo la loca teoría De que Lionheart Es que miren Cuando salió Corazón de León Que fue En 2015 Que fue Antes del décimo aniversario ¿No? Que fue Un año después De la salida de Jessica Es que A ver Se salió Jessica En 2014 Y en 2000 Después de la salida De Jessica Fue un caos Total Aquí vamos a responder Una de las preguntas Que más me hicieron ¿Cuál fue el motivo Verdadero por el cual Se salió Jessica De Girls Generation? Es que miren No se salió Me la sacaron Hay que aclarar esto Bueno Según las malas lenguas Y según el libro Y según así como Las indirectas Que hemos tenido Pues me la Ahora sí que le hicieron La gatadota A mi comadre Y me la fueron sacando Le dijeron No pues ya no necesitamos De tus servicios Muchas gracias Dedícate a vender Abón Dedícate a vender Tupper Fuller Ya fuera por catálogo Hacer tus lentes Ay Tus bufandas Tus vestidos Que haces ahí Tus chambritas Échale ahí eso De manera oficial No sabemos Cuál es el motivo Nunca se reveló Pero según Por los comunicados Y según por lo que Dijeron los medios De comunicación El motivo Por el cual Se prescindió De los servicios De Jessica Dentro de Girls Generation Fue por El tema De su marca De Blank En Clear Que para aquel entonces Todavía no tenía nombre O ya tenía nombre No creo que todavía no Pero para aquel entonces En 2014 Este Recuerdo Que ya Jessica Se estaba centrando Bastante también En diseñar En su En su marca De moda La salida de Jessica Se debió a eso A su A la diferencia De horarios Y los conflictos De intereses Que estaba generando Su marca Su nuevo trabajo Individual Con las promociones Del grupo Con las promociones De Girls Generation Que suena ilógico Ya visto A este punto Porque en aquel entonces También cada una De las integrantes Ya estaba Encaminándose A sus Hacia sus carreras En solitario Pero si dijo Que le parecía Muy raro Que este Cuando ella Hablo con todas Las integrantes Porque se sentaron Supuestamente A platicar esto Ella les comentó Que pues estaba Interesada En abrirse Su negocio De moda En a la par De tener las actividades Con Girls Generation Ella quería Experimentar Con esta faceta De diseñadora Pero yo siento Que el odio Que se le generó A Jessica Fue una serie De malentendidos Que al final Ni ella pudo hablar Ni las demás integrantes Pudieron aclarar Porque ella Terminó firmando Es que miren Ella dice Saben que Yo platiqué Con las chicuelas De que yo Me iba a dedicar A esto de la moda Pero pues me iba a dejar El grupo Y todas dijeron Uy si Hasta me echaron La bendición Todas dijeron Ay en el nombre De la virgen De Guadalupe Que te vaya muy bien Con tu Con tu trabajo Porque seguimos Siendo un grupo Que cada una También tiene pasiones Diferentes Y de repente Traca Que dice que le dieron La espalda Y la puñalada Por la espalda Y dijo Y que de repente Dijeron No pues es que Como va a tener Su negocio de moda Y el grupo Por tener su negocio De moda Por sus dos Tres garras Que va a vender Pues ya no le va a poner Atención al grupo Y ahí Por ahí Se empezó a mencionar Que supuestamente Eran unas cuantas Las miembros Dentro de ellas Pues se mencionó Vario nombre Y entonces Ahí se abrió Un tema de debate En el público En aquellos años Porque era un entonces Toda esta Hermandad Amistad Que nos vendieron Pues era falsa Porque resulta Que entre ellas Hay mucha cizaña Dijeron en aquellos años Pero yo creo que A lo largo de De este tiempo La misma vida La misma relación De las ocho Y no dudo Por ahí Que entre ellas Si se sigan hablando Porque además Jessica se llevaba Muy bien con Juna Entonces yo no dudo Que Algunas de las miembros Si mantengan contacto Con Mi Jessica Hermosa Preciosa Que es parte De estos 17 años No podemos negar El paso De Jessica En el grupo O sea Nunca se va a poder borrar Porque además Tenía un timbre de voz Muy de ella Y se empieza a hacer Todo un caos Y entonces Ahí la que empieza A pagar los platos rotos Es Jessica Porque el público Se va en contra de ella Principalmente Porque se me fue A las chinas Mi comadre Y empezó a trabajar Allí en China Y luego por el novio Es que se juntaron Muchas cosas Primero se juntó Lo de que si De la falsa hermandad Y de que Según Es que Es que Esem también Tuvo mucho que ver Ahí Esem jugó Las cartas Jugó el media play Para hacer quedar Mal a Jessica Y luego mi comadre Pues ayudó Yéndose a China Y claro El público De allá de Corea Dijo Ah pues te quieres ir a China Allí en China Que te apoyen Y mira Portazo Y más nunca Ahorita ya más o menos Como que la van perdonando Y luego además de eso Jessica Ni las otras integrantes Pudieron aclarar la situación Porque Jessica Tenía un contrato vigente Con Esem Para poder terminar Ese contrato Y que ella pudiera Trabajar en otro país O dentro del mismo Corea Con otra agencia Sin tener que pagarle Un porcentaje A Esem Tuvieron que finalizar Ese contrato Que tenían Pero para finalizar Ese contrato Jessica Tuvo que aceptar Muchas condiciones Dentro de estas condiciones Que aceptó Es no hablar Nunca O sea legalmente Ella está Sellada de la trompa Para que no pueda Hablar de todo lo sucedido O sea Ella no puede hablar Libremente Ni tampoco puede hacer Referencia Ni promocionarse Como parte de Girl's Generation O como ex miembro De Girl's Generation Por eso no se puede Llamar Jessica Ex integrante De Girl's Generation O ella En sus shows En sus eventos No puede hacer uso De la marca De Girl's Generation Ni de sus canciones Ni de nada de eso Porque renunció A todos esos créditos No puede ella decir O sea Por ejemplo Si sale en un programa No pueden decir En el programa Jessica Ex integrante De Girl's Generation Por eso se llama Jessica Young No puede Porque renunció A esos derechos De la marca De Girl's Generation Ahora Tampoco Ese puede utilizar La imagen de Jessica Ni las voces Ni lo que grabó Que se le ha pasado Por ahí Se le ha pasado Porque la señora Si de repente Ha utilizado Samples de Jessica Si lo ha utilizado En conciertos Pero no puede hacer Referencia a Jessica Porque legalmente Tampoco O sea También ella Renunció a eso O sea Fue ahí Unas cosas legales Que nosotras No entenderíamos Ahora Las malas lenguas Y las teorías Dentro de la K-Pop Mencionan Que pues si hubo Trucutrus Por ahí Por parte De otras integrantes Que le echaron Tirria A mi comadre Y que al final De cuentas Querían que se saliera Del grupo Porque era La más popular Del grupo Y eso es cierto Te digo Era de las más populares E incluso Antes de que Teyon Debutara En solitario Los planes Para debutar A la primera integrante Solitaria De Girl Generation Eran para Jessica No eran para Teyon Según las teorías Y las malas lenguas Los rumores Dentro de la K-Pop Pero a este punto Yo creo que Todas las Girl Generation Ya tienen una carrera Muy sólida A mi me sorprendió Muchísimo Cuando SM Le dio El chance A Hyo Young De experimentar Con la música A mi A mi Hyo Young Es de las integrantes Que más me ha sorprendido Porque Yo si digo Cuantísimos años Tuviste ese talento De Hyo Young Allá En la caja En la bodega Y no lo aprovechaste Y me da mucho gusto Porque Cada lanzamiento De Hyo Young Ha demostrado Por qué Fue parte De Girl Generation Porque durante mucho tiempo A mi Hyo Hermosa preciosa Hasta dentro Del mismo fandom Como que la hacíamos Un ladito Como que SM Siempre le daba Las obritas O un solito De baile No le daba A Hyo Young Y a Yuna Nunca le había Les han dado Muchas líneas Dentro de los lanzamientos De hecho Cuando salió Catch Me If You Can Que fue la siguiente canción Que sale en 2014 Luego de Mister Mister Este A todas nos sorprendió Porque A la línea de baile Y a la visual Le estaban dando Demasiado protagonismo Que era A Yuna Y a Hyo Le dieron muchísimas líneas Pero ya de ahí Otra vez Volví a hacer lo mismo 17 años Se dice muy fácil Y 17 años Ellas ya están Consolidadas En la industria Ellas ya pueden hacer Lo que quieran Si se quieren dedicar A la actuación Al canto Al teatro A lo que quieran En primera Económicamente Ellas ya no se preocupan Porque ya Amasaron su fortuna Luego además de ello Ya han hecho Tantas cosas Que Que se entiende Un poco El por qué No regresen Tan seguido Uno Porque están Super ocupadas Siempre esas señoras Andan ocupadas Y me atrevo a decir Que es el único grupo De la segunda generación Que se mantiene Vigente En cuanto al entretenimiento Posiblemente No en lanzamientos No las vemos Promocionar musicalmente Constante Pero Están en premiaciones Están en actuación Están en todos lados Son las que Más trabajan Son Creo yo El único grupo Que sigue trabajando Sus miembros Constantemente En diferentes áreas Y Y te digo Se entiende Por qué no regresen Tan seguido Porque sus agendas Individuales No lo permiten Además de ello Cada una Ya tiene caminos Separados No todas Están dentro De ese Y luego además Creo yo Que si ha de pesar Un poco El hecho de ser Un grupo Pionero De la segunda generación Y de haber Promocionado Tanto tiempo Es que Harta no es la palabra A lo mejor Han de estar Saturadas Del mundo Idol Del mundo Musical Y por eso Cada que tienen Como el deseo De regresar Lo hacen Pero en su vida Cotidiana Han de estar Hasta aquí De todo Lo que conlleva Ser una Idol Y de todo Lo que conlleva Promocionar En la música Porque por muchos años Fue su vida De 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 las 24 horas Ellas no dejaban De ser Idols En ningún momento Entonces Es entendible También porque Ellas quieran Darse Un respiro Y experimentar Y poder ser Libres Porque además Ser idols De K-pop Para cualquier grupo Es Estar enjaulados Y pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguidme en todas Mis redes sociales Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreana Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye